Presentamos el nuevo Correo VQ Interfaz más intuitiva Diseño flexible según la resolución de la pantalla Acceso desde el campus y por fuera del mismo Seguridad SSL Drag and Drop para mover mensajes Drag and Drop para mover contactos Interfaz de redacción HTML Libreta de contactos globales Agrupamiento de conversaciones por hilos Posibilidad de crear grupos de contactos Autoguarda en borradores cada un minuto Funciona autocompletar direcciones en la redacción de mensajes Mejora en la velocidad de búsqueda de mails Menúes contextuales Nuevo Correo VQ Más moderno, más atractivo y más amigable en su uso Una nueva herramienta que permite optimizar la comunicación Entre todos los miembros de la Universidad Virtual de Quilmes Para hacer una mejor educación superior Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video